Música Mentira fresca, hablo otra vez por televisión Nos dijo a todos que aquí no habría devaluación Suplente encargado de empeorar el desastre En solo cien días un paquetazo nos aplicaste Tanto billete y tanto tiempo con el poder Hoy Venezuela menos problemas debía tener Que no falle la luz, que tampoco se vaya el agua Menos malandros y unas casitas que no se caigan Mientras el país se cae a pedazos, cuánto lo siento Falta cariño de voluntad y mantenimiento Se caen los puentes, explotan transformadores Es culpa del niño guana, la iguana o saboteadores Mentira fresca y los mediocres están engañando De tu esperanza y tu nobleza se están burlando Ya no tengas miedo, no te sientas culpable Quítale el mando a esa pandilla de irresponsables Mentira fresca, ya no más Cómete tu ensalada Vuelta mi pana Te pusiste de todo, pero no sabía nada Pero ya está pasado Mentira fresca, otra vez Tu proyecto está fracasado A ningún lado El ciclito que pide Que exista lingoma Ya demasiado Mi pana Eso es un pulpo Con tentáculos que llegan de tirana Hasta el norte de Corea Y amenazando toda América Latina Y lo que trae Es sufrimiento y pobreza Así es que es el palante Que hay un camino Te brindaron pajaritos Brindale una paloma Y es que nadie se queda afuera Con la tética de Venezuela Mi gente Hay un camino Hay un camino para que no quede Ni un venezolano sin trabajo Que no quede un venezolano sin agua Que no quede un venezolano sin luz Que no quede un venezolano sin cancha Pero lo primordial Pero lo primordial Es que no se quede Ni un venezolano sin votar Porque hay un camino Porque hay un camino Con Enrique Capriles Sí señor Ataca flaco Te pintaron pajaritos Brindale una paloma 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 Pa' su palomar Paloma Ya no vuelvas más Adiós Apídese Sayonara Arribedechi Cuídate mucho Pero sigue por ahí Porque hay un camino Con Enrique Capriles Con Enrique Capriles Con Enrique Capriles Ataca flaco Ataca flaco Gracias por ver el video